Manuel Somoza, qué gusto saludarte esta mañana, cómo se encuentran los mercados, sobre todo quiero saber si tuvo un impacto esto que aparentemente ocurrió como respuesta de Israel contra Irán. A ver, estoy escuchándote adelante y buenos días, Manuel. Buenos días, Tania. Bueno, evidentemente esa es la noticia de hoy. Los ataques que hizo Israel a Irán anoche, yo creo que es un suicidio político para Netanyahu. Lo que hizo es un tipo radical e imprudente y está poniendo en riesgo no solo a su país, sino al mundo, ¿no? Pero bueno, pues así es la gente cuando se ponen a hacer estupideces y actúan con el estómago en lugar de actuar con la cabeza. Pero sí, esto tuvo un efecto muy negativo, sobre todo en el tipo de cambio. Fíjate, ayer en algún momento de la noche lo llegué a ver la cotización del peso a 17.90. Por supuesto, hoy en la mañana ya con mayor información se vio que el ataque fue hasta cierto punto limitado y esto ha mejorado la cotización del peso que ahorita está en 17.23, mucho, muy por abajo del máximo que tocó. Pero pues también está afectando el desarrollo de las propias bolsas. Por eso tenemos los índices donde sube el Dow Jones, pero baja un poquito el Standard & Poor's y un muchito el Nasdaq. Nasdaq además influido porque salieron ayer los resultados de Netflix y aunque fueron muy buenos, sobre todo en la parte de suscripciones, la proyección de ingresos como que no convenció a los inversionistas y por eso la acción perdió 5% en la apertura. Pero bueno, hoy el tema es ese, a dónde piensa llegar Israel, si Irán va a volver a retaliar sobre esto, esperemos que no, ojalá y entre la diplomacia. Me imagino que los socios de Israel estarán furiosos, Estados Unidos, muchos países de Occidente, porque Netanyahu se fue por la libre, ¿no? No tenía consenso de los demás para hacer la tontería que hizo. Pero bueno, pues esto es lo que nos toca vivir a veces en este mundo tan, tan, tan conflictivo. Claro, y veremos por supuesto estos temas a profundidad el próximo domingo en tu programa Mercados en Perspectiva. Muchas gracias, Manuel Somoza, como siempre. Buen fin de semana. Tania, gracias a ti, que tengas un lindo fin de semana para ti y para tu audiencia. Igualmente, hasta el próximo lunes. Nos vemos.